Idiomas, cultura, aprendizaje y un cambio de vida. Eso es lo que en el IDA se trajo de Reino Unido tras realizar un Erasmus Plus. Como ella, muchos profesores han decidido aprovechar sus vacaciones para ampliar su experiencia laboral educativa fuera de nuestras fronteras. Personalmente, conocer otras formas de gestión en la escuela, conocer otras formas de trabajar y conocer recursos nuevos y metodologías nuevas. Una experiencia en la que no solo aprenden los docentes españoles. Ellos tienen mucho que aportar, pero nosotros también. Entonces, es una experiencia que ha enriquecido nuestra forma de trabajar. Desde 2014 lleva poniéndose en marcha este proyecto, en el que han participado más de 18.000 docentes de toda España. Los profesores aprovechan este programa Erasmus Plus para hacer esas movilidades, para aprender buenas prácticas y aprender de otros centros docentes. Es el caso de Pilar. Ella viajó hasta Grecia para adquirir conocimientos sobre diversidad en las aulas. Es comprobar que en otros países, compañeros míos, profesores, profesoras, tienen también esa problemática y buscan soluciones y compartir esas soluciones, para mí fue una de las mejores experiencias de mi curso de formación. En España, 569 centros educativos se benefician ya de este intercambio cultural y laboral. A través de la innovación, pretenden acabar con el abandono escolar temprano que se sitúa en el 17,9%, la peor posición de toda la Unión Europea.